Comedios.com Seguinos en Twitter Arroba y Comedios 1220 Soy Alberto Pérez y quiero contarte que Viajando por Radio tiene como objetivo compartir tu voz en el camino. Además es una plataforma que incluye la radio tradicional, la radio en internet YouTube, Instagram y TikTok. Dale sumate. Soy Tomy Sánchez Bustamante y te cuento que Viajando por Radio tiene como misión ayudar a las comunidades, instituciones y personas a poder contar sus vivencias, necesidades y logros Somos una comunidad te invitamos a seguirnos. Dale, sumate Viajando por Radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomy Sánchez de Bustamante Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto es Viajando por Radio Mi nombre es Alberto Pérez y estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Saldungaray Aquí hay mucha obra del arquitecto Francisco Salamone que vamos a recorrer durante el programa del día de hoy y por supuesto acompañarlos con toda la información que venimos recolectando de estos lugares emblemáticos de la provincia de Buenos Aires donde hay obras de este increíble arquitecto. El señor Tomy Sánchez siguiendo también con la recorrida por la ciudad de Buenos Aires nos va a brindar seguramente algún secretito de los que nos tiene acostumbrado y algún bar notable vaya a saber algún museo con él vamos a compartir este viaje por la ciudad de Buenos Aires mientras nosotros estamos aquí en la provincia de Buenos Aires casi llegando muy cerquita de las de las sierras creo que por ahí también hasta podemos ver las sierras detrás de del cartel de entradas al Dungaray y en un pueblo que no hay de nada que hay muy pocas cosas y que es un pueblo muy pero muy chico camino a la sierra de la ventana y al uno de los lugares donde está la municipalidad que es el la ciudad y el pueblo de Torkins bueno ahí estaremos compartiendo con todos ustedes las imágenes a los que nos miran a través de ecomedios.com y a través también de fónica news en duplex haremos este programa como lo hacemos todos los miércoles y estaremos compartiendo con todos ustedes la las imágenes los que nos ven a través de los medios audiovisuales las imágenes imágenes increíbles de lo que bueno este estamos recorriendo mostrando y contándole a los oyentes lo que pasa en los pueblos eso de dormir la siesta todos los días eso de parar un poco eso de dejar las bicicletas este en tu casa en la puerta de tu casa sin atar o las motos eso de la tranquilidad que hay en estos pueblos donde todo el mundo se conoce y donde hay una verdadera seguridad que no sentimos los que vivimos en el AMBA en el famoso AMBA Tommy Sánchez como te dije nos acompaña la señora Alejandra Sigleano y su espacio de unirse aquí en viajando por radio también recolectando algunas informaciones que nos que nos va brindando de las actividades que los municipios hacen con respecto a la sustentabilidad a la responsabilidad social el señor Gerardo Subirana y el Javier Martínez nos ponen en el aire estamos aquí en Ecomedios AM1220 en duplex con Fónica News y hacemos este viajando por radio porque viajando por radio es compartir tu voz en el camino hacemos un pequeño corte y ya regresamos seguimos aquí en viajando por radio estamos en el portal del cementerio de saldungaray estoy con gloria gloria es una de las personas que más sabe aquí en saldungaray de todo lo que es la vida y obra de francisco salamone y ya la presentamos hola gloria hola qué tal si pertenezco a la asociación de turismo comunitario de saldungaray que tenemos en guarda el centro de interpretación de las obras de francisco salamone bueno vemos detrás nuestro el portal que como siempre digo yo es un es un monumento este es una gigantografía es piedra líquida como le decían este al ingeniero y arquitecto salamone se recibió de arquitecto ingeniero a 25 años las dos cosas increíble este hizo este esta grandiosidad que tenemos detrás sí sí la hizo en el año 38 1938 el disco tiene 18 metros de diámetro y realmente él en un determinado momento quería ponerlo en un primer momento quería ponerle vidrio es decir que todo lo que vemos azul detrás nuestro a los que nos ven a través de ecomedios puntocom que es este el centro no del del disco era un vidrio que iba a ser que se iba a poder ver de adentro hacia afuera exactamente si va a poder ver el cielo entonces al no poder hacerlo de esa manera y había quien le hiciera ese vidrio gigantesco y del grosor que debería que tendría que tendría que haber sido no si realmente una cosa era su su idea o su dibujo su proyecto su visión y otra cosa era lo que se podía realizar las mar en esa época en ese momento entonces lo recubrió 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 los paños o sea está del disco o rueda de la vida como le decimos en sandungaray está dividido vamos a decir así como si fueran paños y esos paños están fueron recubiertos originalmente con mayólicas azul noche con estrellas debido a la diferencia de temperatura que tenemos aquí en la localidad han tenido que hacer puestos cerámicos azules por eso por ahí cuando uno se acerca o saca fotos ve que los paños por ahí son de diferente color pero es por la partida de 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 la gran cantidad de 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 azulejos que hay ahí puesto no hay algunos que se están cayendo ahora se están cayendo otra vez sí 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 y hay alguno que se conserva en algún lugar de los originales o no todavía no ya no se conserva bueno vos me contabas que que en realidad en la cabeza del cristo que tenemos detrás que está en la cruz una cruz muy muy sencilla pero muy a muy muy importante muy muy grande realmente está en forma los rayos salen desde adentro de la cabeza claro salen de atrás del centro de la cabeza está sobredimensionada lógicamente y está en el centro de la cruz la cabeza realmente es desgraciadamente él no dejó nada escrito con con sus con su idea o con su visión de las cosas no cierto entonces nosotros le decimos la rueda de la vida siempre me decías también que la cabeza si la miras de distintos ángulos tiene distintas este distintas caras expresiones expresiones porque fue hecha con el principio del cubismo o sea son facetados no son simétricos los dos lados entonces si uno lo ve del lado derecho es como un rictus de dolor del frente es algo intermedio vamos a decir así y sobre la mano izquierda es un gesto de paz gloria según dicen salamone también se inspiró en hacer esta rueda de la vida en la tumba que vemos dentro de del cementerio la tumba del fundador de este pueblo saldungaray no si si son ideas y son los dichos los dichos de pueblo los dichos del pueblo exactamente porque la el panteón de la familia saldungaray está hecho en arnubó entonces tiene esas vitrales redondos tiene esos friuletes típicos del arnubó y está sobre la entrada original del cementerio la entrada original del cementerio está sobre la mano derecha sobre calle de tierra salamone lo que hacía era poner todo en esquina o trataba de hacerlo en esquina lo mismo hizo en azul sí lo mismo hizo también con 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 muchos este entender muchas intendencias que trató de ubicarlas en un lugar en un lugar donde la imagen de ese de esa obra fuera fuera destacada rescatada destacada de una manera tal vez escenográfica no sí sí lo que sucede que era la idea del momento era que el estado estaba por sobre todas las cosas por eso esa monumentalidad y esas torres tan grandes en los palacios municipales principalmente que tenían que superar la altura de los campanarios de las iglesias también el hecho de poner los reloj bueno pensar que en esa época el reloj la hora la marcaba el tren y el tren era en ese momento entonces era como que el estado imponía también el estado presente claro y ponía en la hora del pueblo sí y también es cierto que mucha muchos muy poco tiempo antes unos 30 40 años antes era un pueblo eran pueblos donde el estado no estaba presente donde todavía había movimientos indígenas no que malo alguno algún que otro malón y bueno y la presencia de esos monumentos era como algo más este importante no para la sociedad sí bueno realmente un poquito más atrás había mal había malos sí pero igual pero pero pensar que también a pensar que no había nada pensar que no había nada 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 en la llanura se destacan esos monumentos gigantescos como decir gigantescos porque realmente era la presencia del estado fueron todas obras públicas porque fue una ley provincial y en que el estado les facilitaba el dinero a los municipios para hacer sus edificios públicos me imagino que salamone seguramente y lo dicen algunas algunos libros que hemos leído y que hemos que hemos podido encontrar de información que se inspiró mucho en el cine en en la película metrópolis pero ahora no me acuerdo si este está esta gran circunferencia está presente en algunas de esas imágenes están presentes desde el momento en que las luminarias dentro de las municipalidades y delegaciones principalmente ardeco como la nuestra las luminarias las luminarias son redondas o sea sí sí lo mismo que en la prida por él ha magnificado vamos a decir así el el círculo la circunferencia en la prida lo que destacó fueron los conos fue el triángulo y en en azul es alargado es el rectángulo y en y en y en colonel peringles no es bien circular muy circular en realidad tiene algunas vamos a ver este mientras que va pasando estos programas vamos sirviendo también el mobiliario este bueno todo lo que salamone fue armando y haciendo en esos años porque entregaba lo que las obras las entregaba lo que ahora se le dice llave en mano claro estaba completo completo con todo bueno vamos a seguir recurriendo horas te parece y nos vamos a ir para el mercado a ver vamos a descubrir qué es lo que hizo en el mercado él hizo un mercado bueno seguimos en viajando por radio estoy con gerardo rollman que es el delegado de esta de esta obra imponente que tienen en todos estos pueblos el sello la firma de salamone gracias gerardo por acompañarnos y por bueno recibirnos en tu delegación bueno buenos días alberto bueno muy contento de recibirte también en saldungaray que bueno es una localidad elegida por el arquitecto salomone y donde tenemos varias de sus obras y cómo es presidir una delegación este donde bueno tenés un un lugar donde estás este donde trabajas todos los días y este y vivir dentro de este espacio bueno creo que de a poco nos vamos concientizando de que en realidad es un lugar mágico fuimos declarado como polo turístico y bueno estamos en la puesta de valor de todas estas obras principalmente bueno es un trabajo de hormiga porque bueno tenemos que pasar desde lo que era un pueblo agrícola ganadero a ser un pueblo turístico así que bueno la puesta en valor de todas estas obras que realmente es una bendición para nuestro pueblo de salungaray y además en un pueblo chico donde se conocen todos donde todos son prácticamente amigos conocidos este cómo es gestionar una delegación siendo que el municipio está de acá a unos cuantos kilómetros y es bastante complicado por principalmente porque bueno como decís vos esto es un partido donde nosotros somos delegaciones el régimen de coparticipación que se recibe se recibe en las cabeceras de partido entonces bueno el gestionar pequeñas cosas es 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 todo un trabajo o sea todo todo lo que nosotros necesitamos se tiene que gestionar en la localidad de torques que es la cabecera de partidos por eso que si bien tenemos un intendente que está presente en todo el trabajo del delegado es bastante importante porque tenés que tener todo desde lo más mínimo hasta lo más importante por ejemplo contale a la gente en buenos aires esas esas cosas esas mínimas cosas que tenés que gestionar por ejemplo dale un ejemplo un ejemplo sería por ejemplo si tenés que realizar un trabajo con una bordeadora y no tenés nafta no tenés aceite no tenés la tanza tenés que gestionarlo para poder tener los insumos para poder hacerlo ya nosotros no contamos con dinero para poder comprarlos en forma particular no entonces es muy complejo por eso es desgastante realmente es bastante no cuanta gente trabaja en esta delegación y bueno ahora vamos incorporando porque bueno tenemos la sede de la upso que fue algo también importantísimo para nosotros que es a partir de esta semana se inició ciclo electivo de la universidad del sudoeste y la que va a estar cursando la carrera de guía turístico y bueno a partir de eso hay incorporación de nueva nuevo personal no pero en total debe haber unas 70 80 personas que dependen exclusivamente de mí digamos o sea cada una tiene su jefe y demás pero bueno hay unas 80 personas que trabajan hay que trabajar en las calles en las podas en la recolección todas esas cosas que en un pueblo a veces hay el pueblo es un tipo lo chico pero hay que hacerlo no tenemos un montón de dependencia la parte de turismo tiene servicios urbanos la planta de reciclaje la parte de salud o sea son varias áreas que cada una tiene su jefe como decía pero bueno el delegado es como que representa en cabeza todos me interesa mucho el tema del reciclaje lo venimos siguiendo este mucho con la señora alejandra sigliano que está detrás de cama en este momento especialista en estos temas y cómo se gestiona el reciclaje en un pueblo chico en un pago chico bueno eso yo en ese sentido no soy el responsable directo sino que hay una secretaría a cargo de eso pero por sobre todas las cosas creo que este fue en la localidad donde nació el reciclaje bueno saldugares tiene la particularidad que se encarga de lo que es el reciclaje no sólo de saldugares sino de sierra de la ventana que bueno es el 80% de la basura en realidad corresponde a esa localidad entonces se hace desde acá y es bastante engorroso y difícil de llevarlo a cabo porque bueno como sabemos todos sierra de la ventana tiene una bueno es una localidad donde recibe mucho turista y el turista allí deja mucha mucha plata y aquí tienen menos recursos y menos recursos y bueno se hace todo a pulmón entonces bueno a través de los puntos limpios como verás si existen determinados ciertos puntos limpios donde la gente ya sabe va y recicla no el cartón el plástico y demás y acá tenemos una planta donde se hace la selección también y esto ya te digo toda pulmón o sea tenemos la basura de acero abierto que es una problemática importantísima que tenemos que solucionar pero bueno este se trata de hacer ya como como decimos todo este a pulmón y bueno vamos por buen camino realmente se va por muy buen camino porque se recicla muchísima cantidad de vidrio de tergopol plásticos que si no se quemarían y contaminarían el medio ambiente no la verdad este importante este poder difundir estas estas cuestiones y estas necesidades que tienen los pueblos así que le decimos el gobernador de la provincia de buenos aires y nos está escuchando en am 1220 que le tire unos manguitos a saldungaray especialmente saldungaray para poder poner en valor ya que tienen que recibir toda la basura de cierre de la ventana si la verdad que bueno ahí hay un plan hoy un proyecto mejor dicho importantísimo que es para la erradicación de basurero con 34 distritos más entre eso es tapigüe coronel suárez y creo que es guaminí también que bueno estaban ahí trabajando esperemos que salga flote no porque realmente eso sería sumamente importante para nosotros bueno como verá el pueblo está impecable yo creo que bueno acá como verá están todas las instituciones este educativas que colaboran a pleno con eso y con la formación de los chicos desde muy chiquitito se tiene esa conciencia de reciclar y de mantener limpio el pueblo que realmente es un lujo saldungaray no porque lo esté yo como delegado sino que siempre ha sido y ha marcado un poco la diferencia con el resto de las localidades del partido de torno gracias no por favor alberto un placer que hayan venido ustedes y bueno que sigan disfrutando de nuestra querida localidad seguimos en viajando por radio viajando por radio con la conducción de alberto pérez y tomis sánchez de bustamante y seguimos en viajando por radio estoy con andrea benítez y llegamos al mástil de la plaza central de saldungaray hecho por el arquitecto salamone y vamos a enumerar un poquito las obras de salamone aquí en la ciudad si acá contamos con cinco gracias por decirnos ciudad somos un pueblo muy chiquitito pero nos encanta que nos llamen ciudad contamos con cinco obras de la prestigiosísima cantidad de obras que tiene el arquitecto salamone acá tenemos todo lo que es la plaza tenemos el mástil con las bancas y las farolas tenemos en frente de la plaza la delegación municipal a unas dos cuadras tres cuadras el mercado municipal y por supuesto el maravilloso portal del cementerio y un matadero que lamentablemente por ahí todavía no lo hemos incluido como para visitas porque por un tiempo una cooperativa de apicultores lo tomaron para usarlo como fraccionamiento de la miel etcétera y metieron la familia para cuidar el lugar y lamentablemente la población salungaray carece en este momento de viviendas como para alquilar y lamentablemente entonces esa familia no tiene un lugar donde vivir así que sigue viviendo en el en ese espacio del matadero de que era esa lugar bueno por lo menos mientras mientras viva gente se va manteniendo no y no se intrusa y ese tipo de cosas también como otros mataderos que hemos visto que están totalmente intrusados exactamente por lo menos eso sigue siendo un lugar municipal y que bueno podemos contar en algún momento con algún qué sé yo que se puede transformar en un museo en o en un lugar productivo de alguna manera para utilizar como se usa el el mercado que ya hemos visto en que se transformó y se puede realizar allí varias otras actividades no hay les digo que hay unas facturas en el mercado que me parece que ahora vamos a dar una vueltita a este a desgustar eso sí desgustar eso ahí estuvimos con uno con uno con uno de los integrantes así que exacto sí 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 porque bueno eso fue un proyecto de la del municipio de como estaba medio abandonado era como un depósito transformarlo en un lugar productivo para que la gente de la localidad o del partido de torques pueda venir a producir y tener una salida laboral y también hay hay un kiosco que es histórico el kiosco de quien es bueno de carlos davis pero era originalmente ahora está su hija cuidando el puesto pero nosotros para nosotros cariñosamente era calucho y el puesto de calucho hay que venir a ver el puesto de calucho ese kiosco salía repartir el diario a llevar o pararse en la ruta para vender el diario a los a las transegúntes los turistas que 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 circulamos la región ahora ya el diario prácticamente no existe más ya estamos todo digital así que bueno pero sigue siendo el kiosco de calucho un en un lugar emblemático de la población te quiero agradecer por invitarnos aquí a saldungaray y recorrer estas obras la verdad que venimos recorriendo las obras este y los municipios de la provincia de buenos aires donde el arquitecto hizo obras y es como un recorrido muy interesante para nosotros así que gracias por la invitación no por supuesto un gustazo que ustedes hayan venido queremos invitar a todo el mundo a que venga saldungaray saldungaray tiene las obras de salamone muchas para poder mostrarles pero también tenemos un pasado histórico el fortín pavón para hablar de él tenemos además dos emprendimientos productivos muy lindos una es una la bodega saldungaray y otro es el campo budi que tiene quesería eso eso me interesaría ver la bodega y la quesería eso me interesa eso sabés que es lo que le interesa a todo el mundo viene derecho por ahí pasa de largo que obra es salamone si la conocen con más razón pasan derechito a la bodega a comprar unos vinos o a la que sería a comprar unos quesos riquísimos y así que bueno eso por su parte también van a encontrar un paisaje maravilloso el río sauce grande tienen cada rinconcito un lugar mágico para brindarles el paisaje de las sierras además es otro componente y también tenemos que ahora te voy a tratar de mostrar es en la iglesia nuestra señora del tránsito la imagen de nuestra virgen que nuestra protectora que es una imagen traída por el fundador del pueblo al principio de los años de nuestra localidad que era entonces cierre la ventana y bueno para para proteger a toda la población y esta imagen fue traída es una talla de madera única donde la virgen está recostada así que aquellos que les interesa el turismo religioso vengan también a visitarnos muy bien no nos vamos a seguramente a reencontrar en en algún otro momento nosotros ahora hacemos un pequeño corte seguro tom y sánchez está con con tanta información de desde buenos aires y con y también recorriendo la ciudad de buenos aires así que seguimos un corte y ya regresamos aquí a viajando por radio presenta este momento viajando por radio las siguientes organizaciones o bien presenta o mint digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezó a usarlo en el momento hace clic en o mint digital punto com punto a porque tu familia es lo más importante patagonia eco film fest el patagonia eco film fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la patagonia el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional con una mirada integradora crítica y optimista las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta ya está abierta la convocatoria nacional e internacional del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas la séptima edición del patagonia eco film fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual www.patagoniaecofilmfest.com desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para buenos aires ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá, girá, no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca cuidar es la herramienta digital del ministerio de salud descargala en tu celular a través de tu app store o google play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el ministerio de salud y ver tu diagnóstico covid-19 de forma rápida y sencilla ad cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de merlo intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live bueno muy bien seguimos aquí en nuestro programa para contarte noticias que nos llega de la gente de OMINT porque bueno se vienen los inviernos y hay que estar muy bien preparados y cuidados y por supuesto la gente de OMINT nos brinda la posibilidad de la campaña de vacunación antigripal OMINT nos dice que nos cuida y por eso nos recuerda que en este invierno debes protegerte de la gripe no olvides la importancia de mantener el calendario de vacunación al día es muy importante recorda un minuto todo el invierno vacunate contra la gripe un minuto en un minuto vas te vacunas y listo consulta el listado de vacunatorios cobertura y documentación a presentar donde en OMINT.com.ar y además te cuento si por si no lo sabías que OMINT lanzó un seguro de accidentes personales el nuevo servicio para manejarte con la misma libertad con la que trabajas lo podés contratar en forma ágil los 365 días del año durante el tiempo que sea necesario y si querés información te podés conectar al 0800 555 0278 es un consejo que nos brinda a esta hora la gente de OMINT viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante unirse un espacio de reflexión y compromiso en telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar telecom nos unen las ganas de avanzar seguimos en Viajando por Radio estamos aquí en Saldungaray y estamos con Andrea Benítez porque Andrea nos va a contar la historia del Fortín Pabón que tenemos una réplica detrás nuestra aquí muy cerquita de la Sierra de la Ventana y ya saludamos Andrea ¿Qué tal? Muy buenos días bienvenidos bienvenida a nuestra reproducción del Fortín Pabón este lugar ha sido declarado ya desde el año 80 1980, perdón como sitio o lugar histórico así que estamos en un predio que es municipal y que por lo tanto alberga a este sitio importante de la historia de nuestro país esta reconstrucción de estas chozas, estas casas, este Fortín ¿era un Fortín de qué época? Mira, es de la avanzada posterior a lo que fue en la primer campaña del desierto que hace Rosas él deja una posta militar a orillas del río Sauce Grande lo que no sabemos es el lugar exacto tiempo después, unos 30 casi años después desde la fortaleza protectora argentina de Bahía Blanca se solicita la creación de dos fortines uno pasando el Piyahuinco cercano a donde actualmente sería coronel Pringles y el otro aquí a orillas del río Sauce Grande es muy probable que haya sido donde antes a posteriori hubiera estado la posta militar que dejara Rosas no lo sabemos Andrea, ¿por qué Fortín Pabón? ¿por qué le ponen ese nombre? Sí, mira, porque es una intriga porque en realidad nosotros creemos que es porque ves que en las puntas están más bajas la empalizada y es porque allí iba un cañón y solo se consiguió, tenían que ser dos, pero se consiguió uno solo y ese era de la batalla de Pabón que se tomó entonces se cree que en homenaje a la batalla de Pabón es que lleva su nombre que lleva el nombre de Fortín Pabón ¿qué cantidad de gente podría vivir en este mini pueblito? Exacto, mira, esta reconstrucción se hace en los datos que se encontraron en el ejército de la primer dotación que fueron casi 50 personas, alrededor de 50 personas entonces por eso es uno de los Fortines generalmente las dotaciones de Fortines eran dos, tres, cuatro ranchos, cuando mucho este no, tiene ocho ranchos entonces donde está la comandancia, está la cocina, está el cuadro de guardia y después todas las cuadras de tropas, que son los que eran el equipo que había venido a ocupar el lugar Claro, realmente uno lo ve así y se traslada con la imaginación al 1840, 1830 Sí, bueno, desde el año 1862 está la firma de Mitre autorizando la creación de este Fortín Ah, entonces un poco más allá Más allá, pero es dentro de la región, es uno de los primeros Fortines o sea, dentro de la zona, después hay más Fortines en el partido de Torki pero son ya de la década de los 70 De los 1870 Exacto, este es de 1862, la autorización del presidente Mitre y a partir de allí empieza a funcionar tiene una sublevación, porque la primera dotación se subleva y por lo tanto queda desmantelado por un cierto tiempo pero después al instalarse a orillas del río Sauce Grande una colonia de ingleses, la colonia del Sauce Grande, justamente así se llamaba en 1868 ellos reclaman la existencia y la participación de Fortineros para que resguardaran sus pertenencias y sus vidas, por supuesto así es que bueno, a partir de entonces es que empieza a funcionar nuevamente el Fortín hasta el año 1877 donde ya no tenía razón de ser porque la línea de fronteras ya se ve extendida hacia el oeste y hacia el norte y después vino la campaña de Roca al desierto la segunda campaña y por lo tanto ya no tuvo razón de ser este Fortín y así es donde vienen los colonos los primeros colonos que se va a establecer en estas tierras o sea en estas tierras de acá la estancia Fortín Pabón que primero las compra le compra al ejército un tal Colbol la estancia, luego Colbol al año se la vende a Corrales y Corrales al año se la vende a Don Pedro Saldungaray que abarcaba todo lo que es el pueblo de Saldungaray las vías de Ferrocarrí que después se expropian para hacer justamente las vías, el tránsito de la línea roca y las tierras que están a posteriores casi cercanas a los que son los cerros del Cordón Ventana era un latifundio de unas 2.666 hectáreas yo siempre digo ojalá a mí me hubieran tocado una una, claro, lógico Andrea, por último Saldungaray funda este pueblo y que se sabe de la vida de este fundador mira, él figuraba como que era carpintero cuando viene aquí pero empieza a trabajar las tierras se instala con su familia pierde uno de sus hijos varones tenía 11 hijos 2 varones y 9 mujeres así que viste que en aquella época todo recaía en los hijos varones así que al hijo mayor lo envía a estudiar a prepararse un poco más vas a estar más listo para trabajar las tierras y es en realidad es el hijo de don Pedro Saldungaray que le propone al padre cuando ya empieza a saben de la expropiación que vienen de sus tierras para que pasen la línea de ferrocarril es el que le propone al padre de hacer un pueblo un pueblo al que registran con el nombre de Sierra de la Ventana así que como verás nos robaron nos robaron las de al lado nos robaron el nombre pero que pasaba como necesitaban después deciden, toman la decisión de hacer en principio un gran hospital en Villa Ventana donde es el área de Villa Ventana actualmente y luego ese hospital se transformó en un hotel impresionante un hotel casino genial, inmenso, maravilloso para la época una construcción especial necesitaban enviar materiales más personas que trabajaban tanto desde la estación de la colonia agrícola que había fundado Torquins del otro lado de la sierra como la de Sierra de la Ventana que era este pueblo pero le quedaban un poco lejos ambas entonces deciden comprar una porción de tierra en donde actualmente está Sierra de la Ventana estación a la que le ponen sauce grande y desde allí derivar materiales las personas, entonces el dueño de las tierras que era Didier Mecher decide y si acá va a pasar gente yo me hago un hotel y en frente del hotel pone o sea en frente de la estación pone un hotel al que le pone Sierra de la Ventana entonces cuando venía el correspondencia o para el hotel de Villa Ventana o para el hotel de Sierra de la Ventana pasaba de largo al pueblo de Sierra de la Ventana y se le armaron unos cuantos líos al correo que es el correo tras el fallecimiento de Don Pedro Saldungaray en 1912 que solicita hacer el cambio de nombre que esta población pase a llamarse Saldungaray como su fundador en homenaje en homenaje a su fundador y que la otra población pasara a llamarse Sierra de la Ventana pero yo siempre le digo que los pueblos estamos creciendo tantos en las localidades que quien te dice dentro de unos 20 años nos hayamos unidos al lugar de Sierra de la Ventana en estas extensiones que se van haciendo de las poblaciones bueno en un rato nada más también vamos a seguir recorriendo con Andrea algunas otras obras del arquitecto Salamone que venimos contándole a nuestros oyentes así que no sé si se escuchará en el micrófono pero está pasando el tren de carga porque ya no tenemos el de pasajeros lamentablemente porque para una zona turística como la nuestra es fundamental pero lamentablemente el estado de las vías de ferrocarril pasando Pringles hasta Olavarría eran calamitosas y ya ha habido mucho descarrilamiento exactamente bueno Andrea en un ratito la seguimos nos vamos a ir para el mercado te parece? estamos a disposición seguimos aquí en Viajando por Radio Unirse un espacio de reflexión y compromiso en Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo viste hoy en Viajando por Radio nos vinimos a Corrientes y Rodríguez Peña a donde se encuentra uno de los 10 mejores helados del mundo Cadore una heladería de origen italiano en el 1881 que llegó a la Argentina en el año 1957 y que según la revista National Geographic es una de las 10 mejores heladerías del mundo y está acá en Buenos Aires en Argentina vení, vamos a conocer su historia y a disfrutar un poco de su helado con la voz y con el testimonio de Gabriel Fama su dueño que es también el presidente presidente de la Cámara Argentina de Heladerías Artesanales de la Asociación Argentina de Heladerías Artesanales y que nos habla también un poco de cómo es la producción del helado cuáles son los mejores y los más ricos gustos de Cadore la historia del lugar y también cómo hacer para ser un gran catador de helado cómo darte cuenta de la calidad de un helado artesanal los helados artesanales argentinos uno de los mejores y de los pioneros en el mundo vení, vamos y seguimos viajando por radio y ahora te invito a que nos metamos en el mundo de los sabores de la gastronomía de la gastronomía argentina porque ya podríamos decir que el helado es una pasión argentina pero en realidad el helado es creación de los italianos es creación de cómo los inmigrantes italianos que vinieron a vivir a la Argentina y en particular a Buenos Aires fueron metiendo su cultura gastronómica en la nuestra para llegar al día de hoy que Argentina sea uno de los lugares con más heladerías del mundo realmente no es común uno viaja por el mundo y no ve la cantidad de heladerías y la calidad de heladerías que se ven en la Argentina pero para hablar de eso y para hablar con quien es dueño de uno de los diez mejores helados del mundo una de las diez mejores heladerías del mundo lo tenemos del otro lado a Gabriel Fama Gabriel muchas gracias por estar en nuestro programa hoy hola que tal un placer un placer también para mí y vamos a develar el misterio cuál es la heladería que está en el top diez de helados del mundo bueno es Cadore una heladería que se encuentra así en Corrientes y Rodríguez Peña para ser más exactos en la avenida Corrientes al 1695 y que uno la ve así chiquitita en una esquina la ve de afuera y por ahí dice bueno esta es una heladería más no tiene cadena no es una heladería de cadenas no es una heladería que tenga varios locales sino es el único local el que se encuentra en Corrientes pero así todo siempre hay gente y así todo logran ser una de las diez mejores heladerías del mundo Gabriel contanos cómo es la historia de Cadore una historia que empezó en Italia puede ser? si en realidad empezó con los abuelos de mi tío allá en los fines del 1800 con heladería con la tradición de estos carritos ambulantes de la calle donde se elaboraba el helado en la casa y se salía a vender con máquinas 100% artesanales con hielo y sal como método de refrigeración y bueno vos dijiste parte en el inicio de que la historia del helado argentino lo hicieron los italianos y bueno él fue un inmigrante que vino acá en la década del 40 hacia fines del 40 y bueno y en el año cuando vino aquí a Argentina hizo una pequeña incursión en lo que tenía que ver construcciones porque no se trabajaba en lo que quería sino que se trabajaba en aquel momento en lo que se podía y empezó con el tema de la construcción hasta que después empezó a trabajar en una heladería de un tío de él en San Fernando y bueno primero antes de pasar por Cadore pasó por una heladería por el barrio de Paternal cerca de donde está la Plaza de Papo hoy en Juan B. Justo y Boyacá su primer incursión con un socio y después de ahí se fue a Avenida Corrientes en 1695 como dijiste vos con una gran visión para un inmigrante que hacía poco más que una década que estaba acá y venir y poner una heladería sobre una avenida tan tradicional de Argentina la verdad que tenía una visión muy grande que así lo fue y tenía tanta visión él que también fue una pieza principal en la fundación de la Asociación de Heladeros Artesanales y de la cual fue presidente también bueno y la historia de Cadore nació ahí en el año 1957 y bueno y hasta el día de hoy ya 65 años nada haciendo un producto 100% natural 100% utilizando materias primas de primera calidad y como vos dijiste no tenemos sucursales siempre la idea es elaborar y vender en el mismo lugar y esa era una de las razones por la cual mi tío decía que era se identificaba un producto 100% artesanal cuando se elabora y se vende en el mismo lugar y nosotros queremos tener orgullo del producto no tener un orgullo de la cantidad de sucursales sino siempre mantener la raíz del producto artesanal como dije antes y por qué el nombre de Cadore Gabriel cómo se le ocurrió Cadore es una es un pueblo del norte de Italia 120 kilómetros de Venecia provincia de Beluno cuando se va de Venecia para el lado de Austria ahí hay una zona una región que son de 52 pueblos que tienen que ver con esto de Cadore que hay hay di Cadore bodo di Cadore pieve di Cadore todos di Cadore él si bien nacieron en un pueblo que se llama en la familia un pueblo que se llama Chiviana en esta región de Beluno cuando vino acá él quería recordar a sus su pueblo natal y ahí el nombre el nombre de Cadore donde esa zona norte la feria más importante en el mundo de heladerías se hace ahí en la provincia de Beluno a uno a muy cerca de ahí de Cadore que se llama de Longarone esa es la feria más importante exclusiva de helado y ahí esa zona norte desparramó si bien lo hizo toda Italia pero más que toda la zona norte desparramó heladero por todo el mundo y en Argentina fueron muchos los que vinieron Gabriel te quería consultar por lo que dijiste antes es todo se hace todo se realiza en ese pequeño local de Corrientes de la avenida Corrientes y Rodríguez Peña toda la elaboración y la venta del producto si así es nosotros tenemos una elaboración una nosotros nos decimos no tenemos un laboratorio tenemos una cocina en donde hacemos un producto 100% artesanal en donde siempre la mano y la creatividad del maestro heladero nosotros no queremos tener un helado 100% de formulación quiero decir nosotros por ejemplo exprimimos limón y naranja y obviamente que el limón de verano no es lo mismo que el limón de invierno y me refiero a todas las calidades organolépticas del producto y por sobre todo las cosas a la acidez por ejemplo y nosotros nos vamos a medir un pH para saber que toda la acidez durante todo el año sea la misma a nosotros lo que nos interesa es que el producto sienta las diferencias y por eso es artesanal hasta te diría de un día al otro porque a veces la fruta hasta de un día al otro puede llegar a variar y nosotros para eso es importante no tenemos cámara lo elaboramos lo pautilizamos lo maduramos 24 horas y luego pasa a la fabricación propiamente dicha que es cuando pasa del estado líquido al estado digamos sólido o vendría a ser el estado cremoso que todos conocen claro el estado helado ese estado que nos nos encanta nos encantan todos los argentinos realmente una un diferencial el helado argentino a nivel mundial digo los helados argentinos compiten a nivel mundial me imagino que bueno desde Cadore podrían asegurarlo porque han sido nombrados como una de las 10 mejores heladerías del mundo leía mira yo más allá de ser uno de los dueños de Cadore soy bueno en este momento presidente de la asociación de heladeros artesanales de acá de la de de argentina me ha tocado viajar me ha tocado representar al país me ha tocado ir a por ejemplo en el último campeonato como presidente de la de la delegación argentina que participó en rimini en el campeonato en el 2020 y como presidente de la asociación ser parte del comité de honor en ese comité de honor donde hay hay representantes de Francia de España de Alemania de Italia obviamente muchos de Italia de Estados Unidos vía de Singapur de Japón que los mismos italianos que los mismos italianos digan en una mesa que el único país que realmente trabaja por la defensa y la difusión del helado artesanal y el referente del helado artesanal en el mundo es Argentina cuando nosotros vamos allá muchas veces sin ningún tipo de apoyo a nivel estatal y ir solos y competir y en la última edición sacamos el tercer puesto el primer puesto en la prueba más importante para el helado artesanal que es el Mystery Box que te dan una hora para generar un sabor nuevo de materia prima que está dentro de una caja misteriosa que es por sorteo la que te toca te toca porque te puede tocar una alegría algo así como parecido a lo que pasa en Masterchef un poco ¿no? sí, sí pero a veces por ejemplo el argentino ha tenido pruebas en algunas otras oportunidades en donde por ejemplo le habrá tocado una fruta exótica que del 100% de los jueces o del jurado que iba a evaluar ese producto el 90% ni lo conocía entonces es muy difícil a veces generar algo de algo que no conocen y bueno pero en la última vez de la edición esta nos tocó nos tocaron dos productos que fue un café expreso donde el equipo argentino preparó un sabor que se llamó café Fellini que era de café chocolate con leche y anís y otro sabor que era que había tocado Damasco hicieron Damasco con una infusión de amapola y con vainilla bueno en esa prueba sacó el primer puesto y lo que te venía es todo esto a colación de la valoración del helado argentino a mí por la avenida Corrientes me pasa muchísimo sal y turistas los turistas nos dicen mucho que vienen a sorprenderse a sorprenderse por la carne y se van sorprendidos por la calidad del helado nosotros somos líderes digo obviamente en Latinoamérica por este tema de la impronta italiana los italianos vinieron acá con un montón de bagajes de formulación pero por sobre todas las cosas nos transmitieron algo muy importante que era la pasión por el producto y los italianos digo mi tío como fundador de la asociación fundador de Cadore y 100% fanático de Italia él siempre decía que el mejor helado comparado el argentino con el italiano era mejor el argentino siendo él vuelvo a repetir fanático de Italia y una pasión y un amor por Italia pero que tenía que ver un poco también con la calidad de la materia prima que tenemos acá más que todo el tema de la calidad de la leche y de la calidad de la crema de leche con contenores grasos totalmente distintos a los que se usaba en Europa y eso obviamente hace a un resultado final de un producto de primera línea y te voy a dar una algo más que cuando era mi primera mi primera vez que fui a Italia que yo fui a sorprenderme por el helado y no me sorprendí mucho por suerte para nosotros le pregunté a un italiano cuando apenas vine un turista que vino a mi local y le pregunté cómo veía el helado argentino o el helado mío en particular y decía el helado argentino o el helado de ese momento estaba probando me dice es un helado de pueblo comparado al italiano es un helado de pueblo y no un helado de ciudad y cuando estoy hablando del helado de ciudad el de ciudad es una producción masiva y en cambio el helado de pueblo es una producción mas chica elaborada día a día y eso hace una diferencia de producto Me imagino que también está la mano de los que podríamos decir los maestros heladeros tanto que se habla de los maestros pizzeros digo la mano de los empleados también se debe ver Sí, acá obviamente que hay una matriz nosotros en Cadores pensamos siempre que para nosotros el helado del futuro es el helado del pasado y cuando estoy diciendo esto yo estoy diciendo que no queremos mantener la raíz del producto si bien hacemos innovaciones innovaciones de sabor todavía por ejemplo no hicimos innovaciones en lo que tiene que ver con la calidad o la cantidad de materia grasa que utilizamos en el helado y por qué no hicimos esa variación porque siempre se mantuvo en niveles bajos entonces no vas a tomar un helado que tenga que sea grasoso que sea pastoso que vos no quieras seguir comiendo porque te saturó en la boca cualquier helado que vos estás comiendo en Cadores vas a querer seguir comiendo y no te vas a cansar por ejemplo uno de los productos que tiende a cansar más por el tema de la intensidad de sabor son los dulces de leche porque te empalaga en cambio el helado nuestro dulce de leche que es un helado que lo elaboramos 100% nosotros con una mezcla de leche azúcar y chaucha de vainilla dejándose evaporar durante entre 14 y 16 horas el producto final es un producto totalmente distinto y es un producto que obviamente a nosotros nos has valorizado mucho como heladería y llegamos al final de viajando por radio y nos vinimos a un lugar de la ciudad de Buenos Aires con los árboles de fondo con el otoño que está pleno aquí en la ciudad de Buenos Aires varios de los árboles ya no tienen hojas muchos nos agregan ese colorido entre rojizo y amarillo clásico de este otoño porteño y como siempre te invito a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles para otro viajando por radio estate atento a nuestras redes también donde así subimos todos los programas nuestro youtube viajando por radio y nuestro instagram para conocer las perlitas que no se vieron en el programa así lo encuentran como arroba viajando x radio no se lo pierdan nos volvemos a encontrar el próximo miércoles porque viajar es compartir tu voz en el camino chau chau cuídese presenta este momento viajando por radio las siguientes organizaciones OMINT presenta OMINT digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezá a usarlo en el momento hace click en OMINT digital punto com punto ar porque tu familia es lo más importante patagonia eco film fest el patagonia eco film fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la patagonia el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional con una mirada integradora crítica y optimista las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta ya está abierta la convocatoria nacional e internacional del 14 de febrero al 1 de junio podes inscribir tus películas la séptima edición del patagonia eco film fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual www.patagoniaecofilmfest.com desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para buenos aires ciudad conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación